Punto por punto ¿Qué tal? Los saludos desde la Plaza del Sacaste. Esta es la información más importante de este jueves 6 de febrero del año 2020. Sicarios tiran balas en zona metropolitana de Cuernavaca a plena luz del día y solo esta mañana ya habían dejado tres personas muertas en Rancho Cortés, Sibac y Subida Chalma. Un cuarto asesinato se dio en Azochiapan. Admite fiscal que si hay error en entrega de cadáver a familia ajena se sancionará a responsables. Lo que vamos a hacer es investigar, tomar muy en serio esa denuncia porque no es un juego lo que hacemos en la Fiscalía y vamos a revisar quién miente, los órganos de investigación, los órganos de disciplina. Diputados de Moderna dan apoyo a alcaldes para aprobación de sus leyes de ingresos. No, yo creo que es un tema de protagonismos que a veces de repente nuestros compañeros dan. Yo considero que hay que ser muy prudentes, hay que revisar bien lo que se va a plantear. No somos una sola voz que pueda decir que los demás hagan lo que dicen. Reclaman al gobierno federal injustificada alza en precio de casetas de cuota. No sé, cada empresa tendrá que tomar su propia decisión. Lo que sí es que es un incremento del costo. Contra los números no podemos negar que tendrá algún tipo de impacto. Piden padres de familia de Escuela Miguel Salinas de Tlaquiltenango se repara entrada principal dañada por el sismo de 2017. Ya hay más de 60 amparos en contra de instalación de parquímetros en Cuautla. Aquí la situación, como ustedes lo han visto desde un principio, se ha manejado por ahí primero un nombre de una empresa, luego hay una sustitución, hay otro nombre. Pero ahí no nos ha quedado claro, ya que en los tribunales no nos ha acreditado a Ciercia Cierta como es que tiene dos nombres, una empresa que gana una concesión y luego hay otra en la que actualmente es la que está apareciendo. Critican a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia por dividir al Pleno de Magistrados. Bueno, tenemos una parálisis en el Tribunal Superior de Justicia, ya de hace algunos meses para acá, en la cual las sesiones se han desahogado en contraposición a lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo de Participación Ciudadana sigue a la espera de presupuesto para poder operar. Ya fue aprobado el presupuesto, se está trabajando con el secretario técnico, viendo la estructura, el personal que se va a necesitar, para que en ese momento se presente ya al área respectiva del gobierno del Estado, influyan los recursos al sistema y empiece a operar. Yo espero que lo más pronto posible ya sea esta parte. Les deseo tengan una excelente tarde, yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.